El tema de hoy es cáncer de endometrio. Las estadísticas que marcan en Estados Unidos es que el cáncer ginecológico más frecuente es el cáncer de endometrio. Cuando no nos formamos en la época del Dr. Juan de Dios no ha ganado, el cáncer de endometrio en nuestro país no era tan frecuente. De hecho, el cáncer de cervix era el meollo de todos los casos. O sea, en México era y es el cáncer ginecológico más frecuente. Ahorita ya no lo sé. Ahorita la realidad es que estamos operando más cáncer de endometrio más que cáncer cervixuterino. Entonces yo siento que la estadística que había desde un pasado en Estados Unidos y que sigue vigente ahorita como que sea más frecuente, en nuestro medio lo sigue habiendo. El de mama quizás dentro de los llamados ginecológicos, entre comillas, no está, es algo controversial. Si se incluyera la patología de mama dentro de lo ginecológico, pues obviamente que la patología de mama seguirá siendo la número uno. En nuestro medio, yo estoy casi convencido que el cáncer de endometrio es la patología ginecológica más frecuente que existe. El de mama y el de endometrio, que se considera que son cánceres hormonodependientes, tenían un patrón muy común. Lo clásico eran pacientes pues menopáusicas, gorditas, hipertensas, poquitos hijos, una ventana estrogénica muy larga, pacientes que habían arreglado muy temprano y que habían dejado de arreglar en la época muy tardía. Esas características siguen presentes en el cáncer de endometrio, más no así en el cáncer de mama. El cáncer de mama ahorita yo creo que el único factor de riesgo que existe es que es la mujer. Pero de bien fuera, el cáncer de mama ya le da a la de 30 años, a la de 50, a la que tuvo hijos, a la que no tuvo hijos. O sea, ya las características que existían de esas pacientes como el cáncer de endometrio ya quedaron atrás. Entonces, el cáncer de endometrio sí sigue presente todavía. Es una patología frecuente en la mujer posmenopáusica y muy pocas pacientes son en edades premenopausas. ¿Cuáles características? Bueno, pues yo creo que todos las conocemos, pacientes, de las características que ya hemos comentado. Bueno, aquí sí vale la pena hacer algunas aclaraciones. Lo que uno observa en una exploración cuando coloca un espejo vaginal, de ahí para afuera es epitelio escamoso. O sea, los epitelios escamosos dan cáncer de epidermoides. Y todo lo que no veas del espejo hacia arriba van a ser cánceres de tejido glandular, los adenocarcinomas. Entonces, por eso el de cervix es epidermoide, el de vagina es epidermoide, el de vulva es epidermoide. Y todo lo que no vean hacia arriba es la gran mayoría de adenocarcinomas. Adenocarcinoma de endocervix, adenocarcinoma de endometrio, adenocarcinoma de trompa, adenocarcinoma de ovario, adenocarcinoma de peritoneo. Todo lo que ustedes vean son sensibles a radioterapia. Y todo lo que no vean no es sensible a radioterapia. Entonces, es una característica que nunca debe de olvidarse. Todos los parámetros auxiliares deben de ir siempre de abajo hacia arriba. O sea, si ustedes hacen una entidad diagnóstica de arriba hacia abajo, van a tener muchas confusiones. Entonces, si ustedes van a tomar una biopsia de cervix, primero la de cervix, luego la de endocervix y luego la de endometrio. Otra característica que nunca debe de olvidarse para aquellos casos que son difíciles de diagnóstico, es que cuando ustedes tienen dos patologías similares, por decir endometrio y ovario, es más fácil que el endometrio de metates es ovario que el de ovario hacia endometrio. O sea, casi por lo regular, las metates son ascendentes. Es difícil que sean descendentes. Cuando ustedes en una pieza quirúrgica tienen el cáncer más el carcinoma in situ, quiere decir que donde está la lesión precaritosa, ese es el primario. Si no tienen ninguna de esas características, donde está el tumor más grande, ahí está el primario. Entonces, siempre son características que deben enfocarse. Entonces, el tejido endometrial se va a reportar como una adenocarcinoma. Y varias características del tipo histológico lo van a denominar de células claras, papilar, secretor, de otro tipo. Cuando en un patólogo le reporta carcinoma endometrioide, pues es el típico. O sea, es el típico adenocarcinoma endometrio. Y de ahí en fuera, pues van a tener varios subtipos en la clasificación. La clasificación del cáncer endometrio ha tenido varias evoluciones. Yo recuerdo en la edad, cuando estábamos en formación, había una clasificación que tenía en mente el tamaño del útero, que si era mayor o menor de 9 centímetros o cosas de ese tipo. La realidad es que era una falacia, porque en aquella época no había tanta utilidad de la ecografía como ahora. Y seguía uno a veces con la palpación ginecológica, pero si las pacientes eran bien gorditas, que no te permitían revisarlas bien por lo mismo, en comodidad, pues lo que para uno era 10 centímetros, para otro era 8, para otro era 10. La realidad es que yo he visto a lo largo del tiempo que a las gorditas nadie las quiere operar. Entonces, yo veía casos en que a veces le ponían 10 centímetros con miles de no operarlas, porque en aquel entonces los úteros arriba de 9 centímetros se decía que primero tenían que radiarse y luego operarse. Y la realidad es que era una bolita de una papa caliente que ahí pásale a ver quién le toque la próxima vez, porque todos los adenocarcinomas, es otra regla, no quedan curados con radioterapia. Todos los adenocarcinomas que ustedes se radien tienen que complementarse con radioterapia, sea de cervix, sea de endometrio, sea de urba, sea de donde sea, el tejido que ustedes van a radiar siendo adenocarcinoma, casi la gran mayoría van a tener respuestas parciales y las tienen que operar para complementar el tratamiento, el objetivo del tratamiento. Entonces, todas esas gorditas que les sacaban la vuelta, pues era hasta loco. O sea, primero la radiabas y luego después al que le tocaba la tenías que operar y ya no era una clasificación 100% confiable porque tú la radiabías, pero pues ya no tenías una evidencia de la tapificación inicial. Entonces, ahorita el objetivo es que la paciente que ya tiene ese diagnóstico de cáncer de endometrio, o histológico, ustedes la revisan. Al revisarla van a ver del cuello para abajo. Si no tiene actividad del cuello para abajo, esa paciente es quirúrgica, siempre y cuando los paraclínicos del tórax y el hígado marquen que están no negativos. Si están negativos, la paciente tiene que entrar a cirugía de tapificador. Bueno, afortunadamente el cáncer de endometrio es de los cánceres tranquilos, o sea, no tiene un poder oncológico muy alto. La gran mayoría están localizados en etapas 1 y se considera que el factor pronóstico más importante es la tapificación. Si tú tienes un cáncer en etapas tempranas, la gran mayoría, pues va a ser un cáncer con bajo potencial oncológico. ¿Qué hacer en el sangrado? Algunos tips básicos. Se considera que es sangrado posmenopáusico cuando alguien lo denominó que ya pasó un año en que dejó de arreglar y que tiene un sangrado. Las características del sangrado son muy importantes clínicamente. El sangrado que es parecido a una real en cantidad y en calidad debe de ser un sangrado patológico. Pero si es un manchado, café oscuro, rosita, cafecito, y que nada más manchó el papel, eso es lo más probable que no sea por patología uterina. Más sin embargo, tiene que quedarse en la cabeza que no el sangrado posmenopáusico que se presente quiere decir que la primera causa es el cáncer de endometrio. Se considera que la principal causa es el manchado idiopático, o sea, pacientes que a veces están con terapia hormonal, que lo toman adecuadamente, que no es el medicamento elegido para ella, que se olvidan las pastillas, o cosas de ese tipo. Como estamos en México, el problema cervical es lo más frecuente, entonces es considerado como una de las características más frecuentes. Y en cuarto lugar es el cáncer de endometrio. Acuérdense que la paciente que no está en terapia hormonal pues va a tener también su incidencia de atrofia endometrial. ¿Qué hacer en un sangrado posmenopáusico? Yo creo que aquí es muy importante ahorita en la actualidad la ecografía. ¿Cuándo considerar que tienes un endometrio alterado? Característica básica, todo endometrio que está arriba de 10 milímetros sin terapia de reemplazo hormonal debe de ser candidata a un estudiante patológico. Quizás compañeros más rígidos en cuanto a criterios en lugar de 10 lo lleven a 5 milímetros. Yo les aseguro que si lo hacen a partir de 5 milímetros jamás se les va a escapar un diagnóstico. Pero siento que el rango entre 5 y 10 milímetros en las posibilidades de que encuentres una patología oncológica de cáncer de endometrio es muy baja. Entonces al menos en mi criterio personal y considero es que arriba de 10 milímetros ustedes tengan un estudio de patología. Más sin embargo acuérdense que si ustedes tienen un endometrio que es tejido blandular se supone que ese es estrogénico dependiente y que en pacientes de la edad reproductiva el ciclo ovárico te dice que la primera mitad es estrógeno y la segunda mitad es progesterona. Y que si a una paciente en la edad posmenopáusica le das puro estrógeno no tiene la progesterona de oposición y esa paciente de estrogénica va a producir primero una lesión precancerosa en endometrio y luego va a producir un cáncer de endometrio. De ahí nace la idea de alguna gente de que llegan a sangrados posmenopáusicos y se le da los tratamientos más odiados por el servicio de oncología ginecológica que darle progesterona darle litoral darle cloramarinona y eso al servicio no le gusta porque si ustedes toman una una biopsia endometrio con la paciente tomando progesterona aunque tenga un cáncer de endometrio ese es un motivo suficiente para que el patólogo diga que no es un cáncer de endometrio o sea oculta el diagnóstico o lo dificulta y que hace cuando un doctor está encharcando pues a buscar culpables entonces si traía a la paciente un cáncer de endometrio y el patólogo no me lo reportó pues la culpa es el patólogo entonces como ya no hay ciclo ovárico en pacientes posmenopáusicas para que dar proletoral para que dar progesterona ustedes grabense en la cabeza endometrio bajo 10 milímetros una vigilancia estrecha cita para monitoreo ecográfico si tiene 10 milímetros no le den ningún medicamento tomen su biose endometrio y esperen el diagnóstico si ustedes siguen sospechando que existe un cáncer endometrio y la biose es la negativa el segundo parámetro es que lo metan a un legrado ginecológico para raspar toda la cavidad y tercera opción meterle una histeroscopía en la histeroscopía bueno pues va a ser para casos muy seleccionados la realidad es que yo el 90% de las histeroscopías que he visto hacen la histeroscopía y lo sacan todo y terminan haciéndole un legrado entonces como que es una alternativa que se tiene en ese trayecto si se corrobora que es un cáncer pues ya hacen la evaluación que comento que no tenga afectación cervical dentro de los factores pronósticos la etapaificación es la es el factor número uno y número dos bueno pues quiere decir que el tipo histológico el grado de diferenciación se invade o no de metro y todo lo que viene anotado bueno no quiere decir que que sea llamada una clasificación clínico quirúrgica o sea que tú sales de quirófano y que ya sabes la etapa en que está no, no es así o sea es una clasificación quirúrgica patológica en la que ustedes tienen que esperar el escrito del patólogo para decir efectivamente que órganos están afectados más sin embargo se supone que para poder la etapaificar ustedes hacen una lapartomía tienen que hacer una revisión ginecológica completa hacen su ladrón peritoneal o recolección de líquido así si es que existe tienen que hacer el tratamiento básico que es un retiro uterino con salpingofractomía bilateral incluyendo obviamente el cuello del útero tienen que tener biopsias de retroperitoneo o sea llámese de liacos externos o subterutrices casi por lo largo son biopsias selectivas o sea no es una linfanectomía completa radical como la de cáncer de cuello ya sea una biopsia al azar o selectiva de los gánglios macroscópicamente visibles se investiga ilíacos externos ilíacos internos auturatrices parametriales entonces los gánglios que sean anormales esos se retiran para estudio de patología casi por lo regular al paso de los años el aspecto macroscópico te da idea si son positivos o no a la exploración macroscópica todo gánglio que está excesivamente duro de una firmeza alta quiere decir que está positivo el gánglio que es blando aunque sea chiquito o grande ese es un gánglio inflamatorio entonces casi por lo regular la gran mayoría de la gente hace muestreos ganglionares de ilíacos izquierdos y ilíacos derechos y debería de hacerse de paraórticos el problema es que estás ante una paciente que son excesivamente gorditas entonces existe mucha dificultad técnica para hacerlo ahora si tú tienes ganglios pérdicos afectados quiere decir que ya no es una enfermedad en etapa uno que ya te avanzó la posibilidad de que tú tengas ganglios aórticos afectados con ganglios pérdicos negativos es casi muy remota casi muy limitada menos del uno por ciento y la posibilidad de que tenga ganglios aórticos positivos con ganglios pérdicos positivos es aún baja entonces esa es la razón por la que la gente dificultad técnica posibilidades teóricas es muy baja el que tú encuentres algo en para aórticos entonces se ha ido abandonando en forma cada día más reducida los aórticos el tipo histológico depende también para realizar la cirugía si ustedes tienen un tipo histológico parecido al de ovario como es un papilar se debe de hacer una cirugía radical como si fuera de ovario o sea quiere decir que tienen que quitar superficies peritoneales tienen que retirar el aumento tienen que retirar el apéndice porque son zonas afectadas entonces el tipo histológico debe de influir para el tratamiento quirúrgico realizado casi por lo regular las etapas uno que están limitadas al útero bueno pues la gran mayoría si tú les hacen nada más retiro de útero y ovarios con eso quedaría curado y efectivamente tienen un porcentaje muy alto el problema es que no no tienes evidencia de un análisis de retroperitoneo para justificar si en realidad eran etapa uno entonces la los cánones te mandan que tú mandes el útero a un transoperatorio para que el patólogo te diga que tanta penetración neometrial hay que te diga el grado de diferenciación pero si tú haces eso un transoperatorio es exageradamente largo para esas características entonces preferimos mejor hacer una linfinectomía parcial acabamos más rápido menos morbilidad de la paciente ya no la tienes tanto anestesiada ya no estás tanto tiempo ahí esperando y todo este tejido lo mandas a patología y cuando patología te llegue el diagnóstico definitivo ahí es cuando tú ya haces una clasificación clínico quirúrgica patológica eso es lo que hace la gran mayoría de la gente en la práctica en la teoría debieras tú decidir en el transoperatorio pero siento que tiene su factor de riesgo de fallas las clasificaciones de endometrio se han modificado al paso de los años y siento que no va a ser desafiado tarde o temprano se va a ir modificando dependiendo de lo que sea otra de las características que deben de tomar en cuenta es que si ustedes tienen un cáncer endometrioide de endometrio si ustedes le presentan a la laminilla a un patólogo sin ver endometrio sano él te va a decir es un cáncer endometrioide si tú lees que es de endometrio te va a decir es de endometrio pero si tú ese mismo tejido lo obtuviste de un ovario él te va a decir es un cáncer endometrioide si tú le tuviste que era ovario él te va a poner de ovario siempre y cuando no vea tejido ovario sano entonces va a haber momentos de confusión en que no sepas donde está el primario pero ya vimos las opciones que hay para decidir sobre eso entonces es muy importante cómo tomar las biopsias para saber que no está afectado el cuello primero tomen exocervis primero después tomen endocervis y tercera opción tomen endometrio el grado de diferención pues es muy importante a mayor grado peor pronóstico la invasión miometrial yo me acuerdo cuando llegamos al hospital de primera instancia nos llegó Sergio Luna que era todo un experto en el área ecográfica y alguna vez intentamos hacer estudios sobre si había manera preparatoria de checar la invasión miometrial y la realidad es que nunca tuvimos una concordancia pero es cierto que a mayor penetración miometrial pues peor pronóstico aquí va a haber casos muy llamativos que no critiquen al azar ustedes pueden tener una paciente que le hacen un legrado le reportan un cáncer endometrio la paciente por los motivos que ustedes quieran se va a otro apartamento la someten a un tratamiento quirúrgico de 11 endometrio y en la pieza quirúrgica ya no encontraron cáncer endometrio y la conducta que no debiera ser pero que todo mundo hace dice a lo mejor te pusieron traviosa equivocada o no hacía el diagnóstico porque yo no tengo evidencia de cáncer endometrio estas son las etapas o sea el cáncer limitado en la masa de endometrio que la sometiste en el legrado y que extrañiste todo el cáncer endometrio y punto parenle ya no echarquen al contrario si está la paciente con ustedes es porque llegó por ustedes con algo ya no vean al compañero el tamaño uterino se abandonó por esto por una estadística de este autor que demostró que en realidad los úteros grandes pues no se debían a cáncer endometrio sino así como estaba gordita la señora pues también estaba gordita el útero el cáncer endometrio entre más alto esté es más tranquilo tiene menos poder oncológico entre más abajo esté es de peor pronóstico porque entre más se acerque el cuello va a tener un comportamiento con un cáncer cero hipoterino entonces van a tener que hacer una la infectomía más completa más radical y no un muestro ganglional el tamaño pues obviamente que también esto es lo que ya hemos comentado los ganglos obviamente que el porcentaje de recaídas pues va a aprender mucho si son negativos o positivos estos de las metas la citología peritonearia se supone que afortunadamente poquitas pacientes tienen lavado peritoneal positivo el lavado peritoneal positivo acuérdense que el patólogo hace un centrifugado del líquido que ustedes le manden entre más le manden va a tener más obtención de células las últimas veces me ha tocado ver en ocasiones que el lavado peritoneal lo hacen con una jeringa de 20 centímetros ¿cuántas células van a obtener el patólogo para un centrifugado? muy poquitas entonces siempre el lavado peritoneal está escrito y está documentado que de perdido deben ser arriba de 100 mililitros y que debe ser vaciado desde el diafragma que corra por las correderas paritocólicas que incluya todas las asas del intestino que incluya todo el fondo de saco posterior todo el fondo de saco posterior y todo el hueco de la pelvis como diría el doctor Oscarito que chacoalé entonces ya ustedes obtienen esa cantidad y esa cantidad la deben de mandar al patólogo y el patólogo te va a decir si tiene ganglas positivas o no de ahí deriva un criterio de que no sé si sea cierto o no pero nos inculcaron que cuando tú tenés un cáncer endometrio que así como en la endometria hay teorías de que las células del endometrio fluyen por las trompas igual para el cáncer endometrio entonces siempre decían ponle unas pinzas para que ya no haya salido el manipulado quirúrgico de células de endometrio a través de las trompas y que tengas implantes con un lado peritoneal positivo más sin embargo las pacientes que tienen el lado peritoneal positivo pues pasan a ser una etapa 1c el cáncer endometrio el 1a y 1b no son tributarios de tratamiento complementario pero etapas 1c hacia arriba así eso es de ley grave el problema aquí es que si tú tienen todo localizado el útero pero con citología positiva la mandas a radioterapia y el radioterapeuta te va a decir bueno pues ¿qué le radió? traíste el rato flotando el quimioterapeuta te va a decir le maté a la quimioterapia pues ¿por qué le doy quimioterapia? ¿de qué órgano está afectado? ahí lo que se hace en la práctica es que es una enfermedad que está fuera del útero que requiere tratamiento no es tributaria para darle quimioterapia pero sí es tributaria para darle radioterapia el hueco de la pelvis y ahí es donde entra el campo de acción de usar progesterona afortunadamente no hay muchos tipos histológicos de la virus endometrial más sin embargo esto fue lo que encontré en la literatura que del resultado de una virus endometrio al resultado que tú tienes de endometrio que puede variar estos porcentajes más sin embargo es muy difícil que cambie tanto el 80 y tantos por ciento son aerocarcinomas y el 80 y tantos por ciento son el endometrio el típico entonces como que es muy difícil que cambie la situación la FIGO dice este es un tumor hormonodependiente y que por ser hormonodependiente reacciona a estrógenos entonces la FIGO dice que la única tapificación que le puede dar terapia de reemplazo hormonal es la etapa 1A que es aquella que operaste que está limitada nada más el endometrio pero pues esa de nada se muere y te hace una reverencia que dice siempre y cuando la paciente acepte los riesgos de ahí en fuera se supone que una paciente con cáncer de endometrio que la gran mayoría son receptores estrogénicos y progesterona positiva no debe recibir terapia de reemplazo hormonal estrogénica a reservas de la responsabilidad de la paciente pero uno de doctor lo debe es ingerir que no debe recibir terapia hormonal si ustedes tienen un levado peritoneal positivo eso significa que trae células flotando de endometrio o de cáncer dentro de su vientre si ustedes le meten estrogén a esta célula va a tener un implante milimétrico va a crecer hasta llegar a tener un tumor intraabdominal ya cuando ustedes los examen para clínico de tomografía y otros estudios detecten que traen tumores cuando se va a operar se va a lucear y es cuando se cataloga que es una recurrencia de cáncer endometrio entonces afortunadamente son pacientes que no buscan mucho terapia de represa hormonal es la típica gordita de 70 años que trae varices que es hipertensa que es diabética mal controlada y ya su idea es otra cosa ya es la salud pero las pacientes premenopáusicas que van a tener todo el síndrome climaterico porque tienes que quitarle útero y ovarios a ese paciente está prescrito que le den terapia de reemplazo hormonal otro concepto básico es que cuando ustedes quiten un ovario es el mismo porcentaje de recaídas si dejan un ovario o sea no porque quiten un ovario significa que esa paciente se va a reducir a un 50% de probabilidades de tener un cáncer de ovario es exactamente lo mismo la paciente si tú vas a operar un cáncer de ovario le vas a ofrecer la misma conducta quirúrgica sea una paciente premenopáusica que una posmenopáusica tú debes de ofrecerle un retiro de ovario si la paciente acepta o no acepta ya es boleto de ella o sea pero ustedes con tanta cuestión legal deben de ofrecer eso hemos tenido poquitas pacientes con cáncer de ovario relativamente joven estoy hablando de menos de 30 años intentamos muchas cosas análogos GNRH dosis exageradamente altas de progesterona al principio tenían resultados parciales pero las vias y las posteriores demostraron que debías de actuar quirúrgicamente entonces se los pasa el costo cáncer de ovario es cáncer de ovario